Les cuento que seguimos con la segunda parte de Básicos de Pablo Parolo. Esta vez nos cuenta más de su vida y hace su tapa de la gaceta. Hacemos la vuelta de Básicos con el señor Pablo Parolo. Y ahora nos vamos a poner el lápiz. Vamos a tratar de invitarlo al señor Rogelio Parolo, ¿te parece? Sí podemos, si podemos acercarnos aunque sea así. Y vamos a copiarle su oficio. ¿Te parece? Bien. Bien. De Tucumanos, tenemos la tapa. Nota central, el señor Pablo Parolo. El ente cultural de Tucumán cumple con la ley provincial de teatro. Me encantaría ese título y la foto de varios compañeros y colegas, todos juntitos. ¿Tema libre? Algún informe que me mande la gaceta a las Galápagos o a las islas de Grecia. Y les traería unas notas muy muy interesantes, les van a encantar. Piénsenlo, ¿eh? Al directorio le decimos de acá, piénsenlo. Muy bien, ¿tu moda? Salieron unos botines, uno de un color y otro de otro. Sí, viste. Bueno, cuando yo tenía 18 añitos, o sea, hace un montón, más de 30, yo salía con una zapatilla roja y una zapatilla negra a la calle. Ya marcaba tendencia. Vos sabés, yo marcaba tendencia. Esta te va a interesar y esta sabes un montonazo, tu espectáculo. Bueno, yo ahora te diría el crédito. Una obra de Jordi Galcerán. Un texto hermoso, un autor que nos encanta, que tiene un humor muy inteligente. Bueno, tenemos un montón de regalos más. Tenemos acá a la gente de La Gaceta, de Club La Gaceta presenta con todos nosotros. Aquí te hicieron un kit divino. Además, la gente de Sheraton Tucumán te revela una escena para dos personas acá, paquetísima. Y no se pierdan ahora sí, la sesión de fotos del señor Pablo Parelo. Pero, Pablo, un placer para nosotros, ¿eh? Muchas gracias. Dale, muchas gracias. El muy verdugo se me ha distinguido una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé, se enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé, se enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé, se enderezo y brindo a tu suerte. No lo soñé, se enderezo y brindo a tu suerte.